¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Puede ser un poco tonta, no sé qué me pasó ahí. Acabo de hacer el gilipollas. Bueno, otras veces si tengo la cocina encima y no salen balas de giliposo, o sea que... A ver, coño, ¿qué quiero salir con este hombre? ¿Dónde está la hora? ¿Más casitas? Los tengo en el punto de mi... Joder, tío. Joder, tío. Tengo munición, toma munición. No, 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 no. Me salvó mi compi. Munición para ti. ¡Vale! ¡Vámonos! Vale. ¡Qué susto me ha asado, abrón! ¡Hier, munición para ti! Joder, no, 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 no. ¡Qué jodas! Total da igual, porque son los mismos, van a seguir un poquito en el mismo sitio. Pues nada. No tengo pecos para tirar. Genial. Buen trabajo, tenemos ventaja Joder, que ha ido el grupito por aquí, me cago en la puta Vista general Coño, ya disparo yo, eh Toma, hombre De verdad, de verdad Dale para arriba Dale para arriba ¿Dónde estoy oyendo? ¿Yo no estoy? Vale, ¿son de los míos o no son de los míos? Es que no lo sé, pero va a atacar con gente Y hablando un poco, que no sé si son de los míos lo que oigo, ¿no? Vale Vale, 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 hijo de puta Vale, vale, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Me he salvado porque me he caído! ¡No me jodas! ¡No me jodas que me he salvado porque me he caído! ¡Gracias, tío! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Me he salvado porque me he caído, tío! ¡De verdad! ¡Qué fuerte me parece! ¡No se quien me estaba disparando! ¡Las dos no son, eh! No se quien me estaba disparando, pero aquí, y vamos, delfino, eh, delfino... ¡Punición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!